Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, cuando una mujer ya no siente amor por un hombre comienza a actuar de esta forma. Las mujeres somos en su mayoría un mar de misterios, y es tal vez por eso que a tantos hombres les cuesta entendernos. Podemos hacer más de una cosa a la vez, tenemos un pensamiento muy ágil, una intuición envidiable y por sobre todo, un sentimentalismo único capaz de seducir a cualquiera, sin duda alguna, seres especiales. Quizás sea por todas esas características que a la mayoría de los hombres les cuesta tanto el hecho entender a una mujer, y más aún cuando se trata de sus sentimientos. Señales de que una mujer ya no te ama. A continuación te dejaremos un listado de las señales que, por lo general, dan las mujeres cuando ya no sienten más amor por una persona, para que las puedas analizar detenidamente, en caso de que sospeches que tu pareja ya no siente lo mismo por ti. Una de las principales señales de que una mujer no te ama, es que ella empiece a tener fantasías con otros hombres, aunque sean amores platónicos. Cuando una mujer prefiere estar con otras personas en lugar de su pareja, significa que sus sentimientos han cambiado. Si el hombre sale y la mujer no lo llama ni le escribe para saber dónde y cómo está, también es una clara señal. Si la mujer empieza a frecuentar citas con amigos hombres. Si el hombre se va de viaje y a la mujer no le entristece la situación, y en lugar de eso se pone a planear qué actividades hacer mientras él se va, es un claro signo de falta de amor. Otra de las más claras señales de que una mujer no te ama, es que cuando llegas a casa ella se muestra aburrida o cansada, y prefiere estar sola que contigo. Si la mujer opta por no opinar ni participar en los asuntos de su pareja, ya que le resultan aburridos e insignificantes, es que ya no siente el mismo interés. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.